Cuando tenía 15 tuve problemas en el tráfico, todo porque con los problemas económicos Después dije, prefiero los problemas matemáticos, quiero sumar dinero y sumar fanáticos A los 17 que curioso el destino, fuera las tentaciones, música en mi camino Hoy gracias al padre voy rumbo a los 22, nace la nueva propuesta, el capitán la pum Soy yo, soy yo, el capitán y te hablo claro porque yo soy la nueva propuesta Soy yo, soy yo, soy yo, dímelo bien si te molesta Soy yo, soy yo, el capitán y te hablo claro porque yo soy la nueva propuesta Vamos a ver veces que me siento diferente, pues como loco todo el día está pendiente Por tu forma que camina cuando pasa por mi esquina, pero como mata tu reyes a la tira en serio Es que me tiene loco y nuqueado, mamita te confieso que me tiene enamorado Pues dime tú profundo, responde de corazón, si quieres sentir conmigo esta rica sensación ¿Por qué será que no me corresponde? Tiene un piquete que me pone mal Si tú me quieres dime mal, responde, que lo que siento créeme no es normal Sabes que yo te llamo solo porque quiero mirarte, y que estemos escondidos Darnos besos encendidos, sin preocupación, y quiero hacerte el amor Y que seamos tú y yo, en mi cama uno mismo Eso me gusta cuando te perfumas, todo tu cuerpo y me lo presumas Cuando tú vienes donde a mí, luego te pegas a mí Y me tiras mordiditas pa' que luego se me entuma mi boca Con esos besos que siempre me dan Hay muchas madrugadas en las que ella me llama Me dice que yo vaya que está sola a su cama Que le hago una visita para ver si se pone caliente el ambiente Hay muchas madrugadas en las que ella me llama Me dice que yo vaya que está sola a su cama Que le hago una visita para ver si se pone caliente El ambiente te abre Hablamos de sexo y de locura Y cada que hacemos cabezura A ella le gusta de eso Y que le tengo Y cada que me llama soy su paz Hablamos de sexo y de locura Por la mañana ella se va Su perfume me almohada hasta Ningún recuerdo quema Soy tu prisionero mamá Por la mañana ella se va Su perfume me almohada hasta Ningún recuerdo quema Soy tu prisionero mamá Tiene algo que no me mata Pero me obsesiona Siento que me atrapa Me envuelve su aroma Tiene algo que no me mata Pero me obsesiona Siento que me atrapa Me envuelve su aroma Wow, genio, sigo siendo víctima de ti Ahora que dimos el boom y llegamos con to' Tomamos control y llegamos sin miedo En muchos lados me vieron tomando vuelo Muchos me temen porque yo no temo Ahora que dimos el boom y llegamos con to' Tomamos control y llegamos sin miedo En muchos lados me vieron tomando vuelo Muchos me temen porque yo no temo Ya que salimos pa' la calle bro Suena la alarma, como se los dije Solo era cuestión de calma Admiro el panorama y hay muchos envidiosos Mucha palabra pero no son peligrosos Ni seguridad ya no